No a la reforma de la constitución, no a la RER, basta de mentiras, de inseguridad, no a la INDRA, que es el ente que controla toda la votación, que es fraude, basta de mentiras, de inseguridad, de todos, basta, basta de impresentables como es este gobierno, basta. Basta de mentiras, mentiras que hay trabajo, mentiras, yo soy una pensionada, mi hijo sin trabajo, ella ya quiere, esta presidenta, ¿qué quiere? ¿Quiere saber el color de calzones que metimos también? Basta, basta de mentir. Quiero vivir en libertad y no me gusta vivir presa como quiere esta gente, y porque quiero trabajar y también estoy sin trabajo. ¿Cómo esperás que se reciba? ¿Cuál pensás que va a ser el día después? Nada, con esta mujer nada. Muchas gracias. Lo único que, vengo, ¿sabes por qué? Para que lo vean en el mundo y vean cómo estamos viviendo los argentinos. Es una vergüenza lo que está haciendo este gobierno, la verdad es que yo estaba muy feliz en mi país, viviendo con mucha libertad y hoy siento que no tenemos libertad en ningún sentido, o sea, nos están mintiendo, nos están queriendo infundir temor, yo no les tengo miedo, no van a lograr, el pueblo, mirá cómo se está manifestando toda la gente, realmente yo creo que esto van a tener que pensarlo muy profundamente y evaluar un poco que, que bueno, que el poder se termina, que no es para siempre. Lo de la reelección, lo de los cambios, bueno, todos los cambios que hubo, las restricciones y esas cosas que, o sea, nunca viví algo así y no, quiero que pase. Basta de inseguridad, basta de inflación, basta de corrupción, que mejoren la ruta, que mejoren los trenes, porque de acá para afuera hacemos todo, pero en la realidad este gobierno no hace absolutamente nada.